El niño de sus ojos, su vida entera, su ser de luz, son estas palabras como Karime Borja con todo su corazón le decía a su pequeño hijo, pues sin imaginarse que esta imagen en la playa sería su mayor recuerdo, que marcó su corazón de momentos únicos y que serán inolvidables en su vida. Pues la ex reina de Guayaquil 2018 le tocó vivir una dura batalla, desgarradora, pues su lucha ha sido inalcanzable por la vida de su hijo. La fe y esperanza siempre estuvieron latentes en su mente y en su corazón, por más duro proceso, su batalla y sus ganas por ver mejor a su hijo daba mil por ciento y sobre todo estar a su lado. Desde aquel entonces, en noviembre de 2021, cuando su pequeño hijo sufrió un accidente en una piscina, pues desde ese entonces, su hijo se convirtió en un guerrero y Karime con toda firmeza batalló por la vida de su primogénito, de su gran amor, quien ella nunca lo soltó de su mano, pues sí, de su mano, en la que ella le impulsaba todos los días una lucha constante y una fe inquebrantable. Su dolor se transformó en amor profundo y esperanza, pues más fuerte era su valentía en este desafiante viaje de cuidar a su hijo. Pues con él siempre estamos como que un pie en el hospital y un pie en la casa, pero siempre tratando de que su salud sea muy buena aquí en casita, porque igual llevarlo más que una gestión grande que lo es, o sea, y los valores grandes que se gastan, que a veces cubre el seguro, a veces no, más que todo, siempre él está mucho más tranquilo aquí, o sea, en el hospital igual puede pescar alguna cosa más grave de lo que ella tiene. Pues su lugar seguro, como Karime lo decía, era tenerlo en su casa, pues en las visitas al hospital cada vez era un temor y una angustia, pero asimismo compartía momentos especiales junto a él, como cantarle sus cumpleaños, siendo en él su mayor refugio y un verdadero amor de madre a hijo. A pesar de la situación que enfrentaba, no daba descanso, pues su mayor preocupación, dedicación y su compromiso con la salud y el bienestar de su hijo, así como su disposición para compartir su experiencia con el público, ha conmovido a muchos. No importa en el estado que te encuentres, así te voy a mirar siempre al que lleno de besos, mimos y abrazos. Estas emotivas palabras que nacen de un corazón de lucha, pues Karime tener a su hijo era su vida y esperanza. Luego de dos años de lucha, una lamentable recaída en la salud de su pequeño hijo, quien falleció la mañana desde martes 17 de septiembre, pues esta dolorosa pérdida deja un vacío profundo en la vida de Karime, sus familiares y en el corazón de quienes han seguido su historia con empatía y admiración. El mundo del entretenimiento y el corazón de muchos fue tocado por la triste noticia.